Hola, buen día, bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy revisaremos a las células mielinizantes, los oligodendrocitos del sistema nervioso central y las células de Sean del sistema nervioso periférico. Las células mielinizantes van a ser aquellas que van a tener la capacidad de sintetizar una substancia llamada mielina. La mielina es una lipoproteína, o sea, va a estar compuesta por una fracción lipídica y una pequeña fracción proteica que va a colaborar con el aislamiento eléctrico hacia ciertas partes del axón de las neuronas. Aquí en la figura del lado derecho vamos a tener una porción en esta más oscura. Esta zona es la zona mielinizada del axón, de una axón que corre por aquí en medio. A ver, pequeñas fracciones no mielinizadas, ahora las explicamos, y las partes mielinizadas, en este caso identificadas por colorantes con afinidad lipídica, pues se van a ver oscuros. Las células mielinizantes van a envolver con el citoplasma porciones de la axón y van a movilizar la mielina justamente a estas zonas que te digo que en esta fotomicrografía se ven de color negruzco. La mielina no es una substancia que se secreta al exterior de las células, sino que se va a permanecer dentro del citoplasma de las células mielinizantes. Al proceso de mielinización, bueno, a una parte del proceso de mielinización, se le va a describir como si estuvieran las células mielinizantes formando una envoltura, ahora te la muestro, como si fuera cinta aislante sobre un cable eléctrico. Bueno, de la nomenclatura que vamos a tener con las células mielinizantes, vamos a encontrar a los oligodendrocitos, oligo viene del griego, significa poco, dendro significa árbol, lo habíamos visto con las dendritas, y obviamente si dos es célula, entonces este de poco, de pocas ramificaciones, célula de pocas ramificaciones, en comparación a otras células de la neuroglía. Mielina viene de mielos, que es un término relacionado hacia la médula, en este caso hacia la médula nerviosa. Vamos a encontrar estructuras llamadas nódulos de Ranvier, donde nódulos viene del latín nodus, que significa punto de unión o articulación o nudo, y el sufijo hulo, que es un diminutivo, entonces un pequeño punto de acción, una pequeña articulación o un nudito. Y Ranvier, Ranvier viene el apellido de un histólogo francés, Luis Antoine Ranvier, del siglo antepasado. Además de los nódulos de Ranvier, vamos a tener estructuras llamadas internodos, que anteponen el prefijo inter, que significa entre, o sea, entre los nodos o entre los nudos o nudillos. Y también vamos a tener que el apellido Schwann, de las células de Schwann, viene del naturalista y fisiólogo Prusso, ahora alemán, bueno, ahora en Alemania, pero era un fisiólogo Prusso, llamado Friedrich Theodor Schwann. Uno de los proponentes de la teoría celular, que es, para mí, la base del estudio biológico actual y moderno, por lo menos para la histología. Como tipos celulares de células melinizantes, vamos a encontrar dos formas típicas en los vertebrados, que van a ser los oligodendrocitos del sistema nervioso central, y como te decía, las células de Schwann del sistema nervioso periférico. Cuando estés leyendo sobre mielinización, seguramente la explicación y los ejemplos en esquemas que te van a estar poniendo un texto de histología, van a ser siguiendo el modelo de las células de Schwann. En las fotomicrografías de microscopía electrónica que se observan del lado derecho, tenemos aquí, al extremo derecho, una célula de Schwann con un gran núcleo, y el axón mielinizado se ve aquí de color clarito, y vemos como dentro de los pliegues de la célula de Schwann se secreta la mielina, la mielina que aparece de este color súper negruzco. Esto negro es la mielina, y el axón que lo está recubriendo está aquí justo en el centro. Y vemos que una célula de Schwann típicamente recubre a un solo axón. Mientras que el oligodendrocito del lado izquierdo presenta su núcleo, su cuerpo celular, varias ramificaciones, y estas estructuras que también tienen un recubrimiento negruzco van a ser axones, axones mielinizados, de la misma manera, solamente que con una capa de mielina más delgada, también muy oscura, pero nos están dando la idea de que un solo oligodendrocito tiene la capacidad de mielinizar, con una, con dos proyecciones, y bueno, con otras que se extienden hacia los lados, varias diferentes zonas de axones para mielinizarlas. Entonces ya estamos reiterando que la principal función de los dos tipos de células mielinizantes es justamente la producción de estas lipoproteínas y movilizarlas hacia la zona que se encuentra alrededor, o unas proyecciones de citoplasma que se encuentran alrededor de los axones, en las neuronas que los van a proyectar hacia la materia blanca, principalmente hacia la materia blanca, o también como parte del sistema nervioso periférico. Entonces tenemos que la célula mielinizante va a envolver el axón y va a empezar a generar giros y pliegues, como lo estás observando en la animación de esta diapositiva, y dentro de cada uno de estos pliegues, en la parte que todavía conserve un poquito de citoplasma, va a ser el sitio donde se va a depositar la mielina, y a todo el conjunto de giros cubiertos con mielina, se le va a llamar vaina de mielina. Todo esto formado por varios giros y que en la imagen de la diapositiva anterior se veía solo como una región negruzca, va a ser la vaina de mielina. Pero recuerda que todo va a encontrarse dentro de la célula mielinizante. De esta manera, el axón que permanece aquí adentro va a estar aislado del ambiente extracelular periférico, de tal manera que va a reducir la pérdida de potencial eléctrico durante la transmisión del impulso nervioso, facilitando que éste llegue a grandes distancias y reduciendo el gasto energético que va a tener una neurona para recuperar el potencial de acción que no podría lograr transmitirlo a tan gran distancia sin agotarse energéticamente al no presentar esta vaina de mielina. Este proceso de envoltura lo repiten tanto las células de Schwann como los oligodendrocitos. Como la principal función de la envoltura de mielina o de la vaina de mielina va a ser facilitar que el impulso nervioso llegue a longitudes más largas, pues obviamente este proceso de mielinización va a ser más típico de axones más largos que suelen estar siempre típicamente mielinizados. Cuando estamos observando axones mielinizados, vamos a tener la zona o la región del axón donde la célula mielinizante lo va a envolver con estos pliegues formando su vaina de mielina y vamos a tener pequeñas zonas donde se van a separar una célula mielinizante de la célula mielinizante siguiente, porque una célula mielinizante no es suficiente para recorrer toda la longitud celular del axón. Entonces el sitio donde se encuentre la célula mielinizante con su vaina de mielina se le va a llamar internodo. A la región mielinizada se le va a llamar internodo. Y a estas zonas de transición donde no van a existir células mielinizantes o donde la mielinización va a ser muy escasa, se le va a llamar nódulo de rampear. Es muy común que nos vayamos con la finta y pensar que el nódulo de rampear es la parte mielinizada, pero recuerda que no. Es justamente lo inverso. El nódulo de rampear es esta zona, esto que se interpretó como un pequeño nudo, como una pequeña articulación, mejor dicho, más bien como una pequeña articulación desmielinizada. Entonces en el nódulo de rampear no hay célula mielinizante. Y es justamente en los nódulos de rampear donde podría haber una expresión de la diferencia de potencial eléctrico de membrana de la acción de la neurona que se pueda percibir sobre su superficie. En cortes histológicos, donde se demuestra específicamente la mielina, vamos a tener zonas alargadas, estos son cortes longitudinales de nervios periféricos. Vamos a tener esta parte que sería la parte mielinizada, esta parte también está mielinizada, serían dos internodos, donde no estamos observando en esta fotomicrografía el núcleo de la célula de Schwann. En este caso, vemos solamente el color típico de la mielina y esta zona intermedia sería la NR, el nódulo de rampear. Entonces, aquí abajo también vamos a tener esto que parece una articulación entre un internodo, otro internodo a la derecha. Recuerda que siempre que veamos internodo estamos observando directamente la expresión de la mielina secretada dentro del citoplasma de la célula mielinizante, en este caso, te insisto, células de Schwann y donde no haya mielina que parezca que hay un pequeño, una pequeña rajadura, una pequeña indentación, va a ser el nódulo de rampear. En los demás acciones mielinizados que aparecen en esta fotomicrografía se ven únicamente en la zona de los internodos. Con hematoxilina eosina a veces va a ser más complicado observar la estructura y la zona mielinizada muy bien definida. Generalmente vamos a distinguir en los nervios periféricos la zona mielinizada o la vaina de mielina de coloración blancuzca pues al ser una lipoproteína no se va a teñir con hematoxilina eosina. Entonces vamos a buscar en los cortes longitudinales de nervios periféricos zonas que parezcan tubitos como si fueran cilindros y zonas que parezcan cortadas por una línea intermedia y donde incluso si te fijas hacen como una pequeña indentación como si tuvieran aquí una zona más delgadita justo donde comienza una célula mielinizante de la otra célula mielinizante y esta partecita va a ser el nódulo de Ranvier con un internodo mielinizado muy adiposo y justamente por eso se ve blanco a la izquierda y a la derecha y las demás células que están aquí alrededor entre células de Schwann fibrocitos y axones pues a veces va a estar un poquito más complicado distinguir cuál estructura es cuál algunos de estos núcleos ahora te voy a indicar de qué manera los vamos a distinguir van a ser los núcleos de las células de Ranvier y otros núcleos van a ser núcleos de fibrocitos pero primero nos vamos a ubicar con el sistema nervioso central donde se van a encontrar los oligodendrocitos que son las células melinizantes de esta parte del sistema nervioso del tejido nervioso en sí y vamos a observar que un solo oligodendrocito va a tener la capacidad de proyectar prolongaciones citoplasmáticas muy parecido a lo que hacían los astrocitos que también proyectaban extensiones citoplasmáticas nada más que en este caso en vez de ir hacia los capilares sanguíneos o hacia distintas partes del cuerpo de las neuronas los oligodendrocitos van a estar directamente cercanos y asociados a axones a los cuales van a mielinizar un solo oligodendrocito tiene la capacidad de mielinizar con sus distintas prolongaciones citoplasmáticas hasta 50 axones de neuronas distintas vamos a encontrar oligodendrocitos dentro de la sustancia gris y también los vamos a encontrar en la substancia blanca en la substancia gris van a estar generalmente asociados con la función de asistir a la restauración neuronal en caso de lesiones y en la substancia blanca directamente van a estar mielinizando los axones que estén transmitiéndose usurcando por esa región es posible que los oligodendrocitos de la materia gris van a estar asociados a axones con muy poca o nula mielinización pero aún así van a estar cubriendo sus funciones de protección neuronal los oligodendrocitos se van a desarrollar a partir de células progenitoras neuroprogenitoras durante las etapas embrionarias y conforme maduren van a activar su habilidad y capacidad de mielinización en el sistema nervioso central primero extendiendo sus prolongaciones y todas plasmáticas y después asociándose a los axones a los cuales van a mielinizar como te mencionaba vamos a encontrar oligodendrocitos tanto en materia gris como en materia blanca en este caso un oligodendrocito dentro de la materia blanca u otro oligodendrocito aquí dentro de la materia gris en este corte de médula espinal los oligodendrocitos serían estas células marcadas por núcleos pequeños muy compactos casi siempre densamente vasofilos y los más pequeños de las células de la neuroglia esféricas que se observan aquí para ubicarlos desde luego debemos de comenzar ubicando neuropilo confirmando que exista tejido nervioso que el órgano sea uno de los que pertenecen al sistema nervioso central y te digo que típicamente nos los van a explicar en forma de células esteladas con prolongaciones citoplásmicas pequeñas y cortas también de ahí su nombre que tienen pocas dendritas o pocas ramificaciones y bueno ya mencionamos su múltiple capacidad de melinización axonar cuando se utilizan técnicas especiales de tensión vamos a ver los oligodendrocitos como pequeñas células esteladas con prolongaciones citoplásmicas multidireccionales como estas que se encuentran aquí hay tinciones especiales para teñir e identificar únicamente los oligodendrocitos su cuerpo celular y sus extensiones celulares sin embargo cuando aplicamos técnicas de tensión de rutina vamos a observar el neuropilo normal y típico como si fuera de apariencia grumosa o arenosa y vamos a identificar a los oligodendrocitos como si fueran unos núcleos muy pequeños no se van a observar los cuerpos celulares del oligodendrocito si ves un núcleo en el neuropilo en el tejido nervioso y le alcanzas a observar si tu plasma prácticamente siempre esa es una neurona recuerda que es la es la regla de identificación de neuronas encontrar cuerpos celulares en cortes de tejido nervioso entonces tanto a los astrocitos que ya habíamos descrito su identificación como células circulares ovaladas claras y pequeñas ligeramente más grandes que los oligodendrocitos los oligodendrocitos en relación a los astrocitos van a ser núcleos observados en tinciones de rutina muy pequeños y compactos generalmente súper circulares súper esféricos y con una coloración muy densa y algunas veces alrededor del oligodendrocito vamos a observar como si tuvieran un aura o una zona una aureola muy pequeñita de color blancuzco algunas veces vamos a observar zonas blancas claras como si fueran pequeños halos blanquecinos alrededor del núcleo de los oligodendrocitos más pequeños que los astrocitos aunque no siempre es una buena referencia a la coloración lo que si va a tener una buena referencia de identificación esféricos las más pequeños y súper densos no claros como los núcleos de las neuronas o los núcleos de los astrocitos en esta fotomicrografia tenemos todos los elementos de un corte de tejido nervioso vemos el neuropilo con su apariencia grumosa o arenosa de color rosado donde cruzan las prolongaciones celulares de dendritas de axones no milinizados de axones milinizados extensiones celulares de astrocitos oligodendrocitos y células de la microglia por todo esto por el neuropilo vamos a tener a las neuronas con sus núcleos más grandes núcleo claro nucleolo y su cuerpo celular con sus cuerpos de nísil así todas neuronas típicas vemos los cuerpos celulares de las neuronas entonces este es un corte de materia gris y vemos por aquí unos núcleos más pequeños entre ovalados y circulares aquí un poco más ovalados claros sin cuerpo celular alrededor sin núcleolo que serían núcleos de astrocitos y estos núcleos más pequeños súper obscuros muy densos con hematoxilina y eosina suelen ser profundamente morados con un halo blanco algunas veces aquí alrededor van a ser los oligodendrocitos este va a ser oligodendrocito 1 oligodendrocito 2 mucho más esférico bien estructurado y pequeñito que un astrocito otro oligodendrocito por acá otro núcleo de oligodendrocito por acá yo casi siempre les pedí a mis alumnos que los nombraran como núcleos de oligodendrocitos aunque es la única parte celular que se va a distinguir de ellos pero bueno como en énfasis de que estamos distinguiendo identificando solamente por su porción nuclear entonces otros dos oligodendrocitos probablemente por acá otros por acá abajo si estos van a ser núcleos de oligodendrocitos un corte muy feo de tejido nervioso vemos los cuerpos celulares de las neuronas esta técnica no es una tensión que parezca muy normal con el número 1 núcleos pequeños pero claros van a ser astrocitos y estos marcados con el número 2 como si fueran pequeños puntitos súper obscuros van a ser núcleos de oligodendrocitos de nuevo aquí estamos observando un neuropilo un poquito más ramificado que texturizado y astrocitos núcleos pequeños sin cuerpo celular en este caso sin núcleolo de tonalidad clara por dentro y los oligodendrocitos súper esféricos y con esta tensión muy densa bien obscura bien vasófila dentro del neuropilo núcleos de oligodendrocitos continuando con los oligodendrocitos vemos de nuevo un corte con neuropilo recuerda que para trabajar con tejido nervioso la parte más importante es distinguir que este corte no contiene fibras de colágeno no contiene células musculares sino que está formado por neuropilo y una vez ubicando el neuropilo vamos a buscar neuronas esto es materia gris tiene una neurona con su núcleo claro muy grandote un nucleolo el cuerpo celular de la neurona probablemente una extensión de la axón probablemente cuerpos de nícel por acá tenemos otro pedazo de un cuerpo celular de neurona otro pedazo de otro cuerpo celular de otra neurona y de las células que están por aquí intermedias por ejemplo esta que se ve ovalada y granulada por dentro podría ser un núcleo de un astrocito y este núcleo que está aquí del lado derecho o este que se encuentra aquí un poquito arriba del centro que es súper esférico y de una coloración muy densa y muy oscura muy vasófilo van a ser núcleos de oligodendrocitos sí para concluir aquí tenemos otro corte de tejido nervioso vemos neuropilo vemos neuronas que sobresalen por el gran tamaño de sus núcleos núcleos claros núcleolo algunas de ellas donde se observa muy bien su cuerpo celular su parte citoplasmática y tenemos algunos núcleos claros de astrocitos 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 y núcleos más pequeños oscuros te digo que a veces aparecen aquí con este pequeño halo blanco que sería por ejemplo un núcleo de un oligodendrocito probablemente este también sea otro oligodendrocito y estos serían los ejemplos de cómo distinguir a las células melinizantes del sistema nervioso central en lo que respecta al sistema nervioso periférico te decía que vamos a tener las células de Sean esta es la fotomicrografía de microscopio electrónico que te había adelantado previamente y vamos a reiterar que típicamente a las células de Sean se les identifica con la capacidad de melinizar solamente pequeños fragmentos de un solo axón de una neurona entonces van a ser células que van a estar envolviendo como si fueran pequeñas espirales cada vez más delgaditas con su citoplasma alrededor de la axón y en las zonas más delgadas de la envoltura van a generar la secreción de lipoproteínas formando la vaina de melina axón adentro axón adentro y vaina de melina aquí alrededor como si fueran taquitos a las células de Sean se les describe como células alargadas alargadas cuando se presentan ya formando la envoltura de melina alrededor de los axones se van a encontrar en los axones de las neuronas del sistema nervioso periférico también van a tener distintas cantidades de melinización va a haber células de Sean con muy baja melinización o casi nula en melinización y otras que van a estar muy bien melinizadas te había adelantado que el modelo típico de melinización y la morfología tradicional se distinguió y se describió a partir de ellas el sitio donde la célula de Sean va a estar envolviendo como taquito o como cable aislante a la axón se va a llamar internodo y a las regiones no melinizadas donde la célula de Sean no alcanzó a cubrir esa porción de axón se le va a llamar nódulo de Ranvier como los axones son muy largos y las células de Sean suelen ser cortas vamos a ser cortas en relación a la longitud de la axón vamos a ver que para cubrir un solo axón de una vaina de melina más o menos consistente se van a ubicar hasta cientos de células de Sean alrededor de él más o menos también dependiendo de la longitud total del axón las células de Sean se han descrito como que se derivan de las células de la cresta neural durante la formación del sistema nervioso durante las etapas embrionarias va a haber una población de células de Sean inactivas que no van a estar formando vainas de melina y que en caso de requerirse van a poder sustituir a células de Sean que pudieran perderse o dañarse cuando estamos observando sistema nervioso periférico lo vamos a ver como esta parte que está aquí en la parte central de manera oblicua en diagonal en esta fotomicrografía acompañadas de estructuras de tejido conjuntivo y de tejido muscular en este caso las células que se encuentran tanto en la parte superior derecha como en la parte inferior izquierda son rhabdomiositos células de músculo estriado esquelético en esta parte en corte transversal y aquí un poquito oblicua se alcanzan a observar incluso algunas zonas con las estriaciones y toda esta región de en medio donde se ven tejidos blancuzcos también son muy diferentes a las fibras de colágeno a veces con zonas blancas abombadas más gruesas estas serían las células de Schoen la zona mielinizada la vaina de mielina de las células de Schoen logros claros un internodo otro internodo y probablemente esta parte sería un nódulo de Ranvier para concretar su descripción las células de Schoen quedamos que son de apariencia alargada los núcleos de las células de Schoen van a ser típicamente claros delgaditos porque están aplastados pero van a ser claros ovalados muy delgados no literalmente aplanados porque no están aplanados más bien son núcleos extendidos y alargados y van a seguir la misma dirección del axón que están mielinizando obviamente como en estos campos de sistema nervioso periférico alrededor de el alrededor de la célula de Schoen y de los axones se va a ubicar también una delgada capa de tejido conjuntivo laxo llamado endoneuro también vamos a encontrar núcleos de fibrocitos de fibrocitos típicos del tejido conjuntivo entonces estos fibrocitos estarían secretando las fibras de colágeno que estaría por aquí alrededor de la zona mielinizada de la avenida de mielina de la célula de Schoen entonces la forma de distinguir que nos sugieren los textos entre una célula de Schoen un núcleo de una célula de Schoen y un núcleo de un fibrocito va a ser la densidad de su coloración también también el tamaño del núcleo de una célula de Schoen suele ser más grande ovalado extendido y aclarado por dentro en comparación al núcleo de un fibrocito que típicamente va a ser más pequeño más compacto muy oscuro y así corto que es la descripción que habíamos dado para los núcleos de los fibrocitos entonces no vamos a ver el citoplasma completo de la célula de Schoen siempre aquí estamos distinguiendo un corte de tejido nervioso esta estructura que se ve aquí con estos abombamientos blancuzcos es muy típica de los nervios periféricos no fibras de colágeno no se ven otras células otros tejidos que están aquí en medio entonces núcleos de células de Schoen delgados claros alargados y núcleos de fibrocitos más pequeños y oscuros este no es un corte muy bonito para distinguir la longitud de las células de Schoen porque están onduladas necesitamos unos cortes donde las donde los axones mielinizados aparezcan más rectos para distinguir también los nódulos de Ranvier y los internodos su metabolismo no suele ser tan activo secretan la vaina de mielina envuelven a la neurona y permanecen ahí activándose en particular únicamente cuando suceden lesiones entonces bueno ya habíamos visto normalmente en los esquemas de las células de Schoen van a incluir con axón intermedio citoplasma plegado alrededor del axón formando la vaina de mielina con una fracción de citoplasma periférico con el núcleo claro de la célula de Schoen y aquí del lado derecho estamos observando un modelo de una célula mielinizante alrededor de un axón toda esta parte con la central sería un axón y célula mielinizante similar a una célula de Schoen dándole vueltas y secretando la vaina de mielina en este caso en un invertebrado en un camarón este es un corte longitudinal de un arrio periférico vemos estas zonas más claras más abombadas que serían las regiones donde distinguimos la parte más mielinizada de una célula de Schoen de un internodo si alcanzas a notar que aquí en medio viene una estructura que recorre por el centro de esta de esta forma longitudinal esta partecita delgadita sería el axón la parte blanca de arriba y de abajo sería la vaina de mielina y esta parte donde hay una línea que parece que corta y se adelgaza como si fuera una doble cuña esta parte sería un nódulo de Ranvier un internodo del lado izquierdo y otro internodo del lado derecho si continuamos por acá seguimos viendo más o menos la acción central y vemos otra vez otro corte este sería otro nódulo de Ranvier de los núcleos que observamos núcleos claros alargados y con granulaciones internas van a ser típicamente núcleos de células de Schwann mientras que estos otros núcleos más pequeños más compactos y bien oscuros bien vasófilos van a ser núcleos de fibrocitos este es un corte casi totalmente transversal por aquí vemos una parte plegada pero bueno tenemos la apariencia de pequeñas bolitas blancas que serían las zonas melinizadas núcleos claros que serían los núcleos de las células de Schwann y núcleos más pequeños y compactos como este como este o estos de acá bueno este ya está por afuera son los núcleos de los fibrocitos en esta imagen en cortes oblicuos plegados o transversales no se van a distinguir fácilmente los nódulos de Ranvier que si se distinguen en los cortes longitudinales núcleos o alados bueno es un corte de tejido nervioso nervio periférico mira este es el axón el axón corre por aquí en medio con esta coloración rosadita axón 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 rodeado de estas zonas blancas que contienen las lipoproteínas que forman la mielina todo esto es un internodo formado por una célula de Schwann y en este corte está el núdulo de Ranvier y luego continúa otra célula de Schwann aquí con su internodo núcleos claros serán las células de Schwann y núcleos pequeños y compactos serán los núcleos de los fibrocitos que secretan esta delgada capa de tejido conjuntivo laxo que está por aquí alrededor este color este colorcito por aquí este colorcito por aquí es el del colágeno un poquito más más anaranjado un poquito más amarillento esto que se ve por aquí bueno aquí estamos viendo varios núdulos de Ranvier por ejemplo esta región es un núdulo de Ranvier entre dos internudos esta región podría ser otro núdulo de Ranvier este típicamente lo es aquí tenemos algo que también aparenta ser un núdulo de Ranvier tenemos uno muy bonito del lado derecho tenemos otro también por acá esta imagen contiene unos internodos mucho más gruesos mejor elaborados fíjate como por aquí en medio surca un tejido de un color más oscuro más denso esto sería el axón en el centro de la célula mielinizante de la célula de Sean la parte blanca sería la vaina de mielina de los dos lados por aquí estaría probablemente un nódulo de Ranvier los nódulos de Ranvier se deberían de ver más bonitos así súper cortados como se ven aquí del lado derecho una célula de Sean arriba una célula de Sean abajo aquí en el lado derecho no es fácil distinguir la posición del axón los núcleos de las células de Sean como te digo generalmente alargados muy delgados y claros como si estuvieran granulados estos son núcleos de células de Sean y para terminar un corte transversal de un nervio periférico en este caso la parte central de estas estructuras redondeadas todo esto este de aquí esto de acá y esto que se ve aquí en el centro van a ser los axones cada uno es un axón y la parte que lo rodea es el citoplasma con la vaina de mielina de la célula de Sean en este caso es un axón y todo esto redondito que hay alrededor sería el citoplasma mielinizado de la célula de Sean la vaina de mielina y de los núcleos que se ven alrededor estos núcleos más claros serían los núcleos de las células de Sean mientras estos núcleos más pequeños y más compactos muy oscuros son los núcleos de los fibrocitos que secretan una capa más oscura que alrededor que sería el endoneuro célula de Sean núcleo de fibrocito y endoneuro y eso fue todo para este vídeo si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbanse a este canal y a nuestra página de Facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en Patreon o haciéndote miembro o mandando una donación a través de este mismo canal continúen repasando estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio nos vemos luego